hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en este día les traigo la decoración de la parte de afuera de mi casa voy a estar compartiendo algunos productos que ya los tenía anteriormente y algunos que los hemos venido pues adquiriendo en este tiempo muchas me han preguntado que si los productos los guardo cada año sí sí los guardo y luego voy donando los que ya no necesito aquí les voy a mostrar esta alfombra es de la tienda de amazon me costó 8 dólares o 18 dólares ya no me acuerdo esta alfombra que ven que va encima tenemos dos opciones ahorita voy a colocar esto es de la tienda de hobby lobby y ésta me parece que está en 20 dólares tenemos esta paja de aquí estas son de la tienda de hobby lobby también las pueden encontrar en walmart yo las compré el año pasado el 90% de descuento estoy poniendo unas en la parte de atrás hay luna estoy poniendo unas en la parte de atrás porque voy a poner unos letreros entonces quiero que se vean como un poco más sobre sobresalidos ahora este voy a estar colocando aquí este letrero que es de por aquí les voy a estar enseñando estas lámparas de aquí las compré en la tienda de lowe's estoy pensando en si ponerlas o no y bueno al fin del día ya van a ver cómo terminamos decorando las si ustedes tienen algún consejo por ahí que yo pueda cambiar algunas cosas deben saber porque eso también es bien importante miren tengo este letrero que en un lado dice welcome y en el otro lado es estilo de otoño y bueno aquí coloque unas flores y estuve poniendo este otro letrero de un pájaro de un espantapájaros pero como que no sé tengo las flores que ven atrás las más grandes son naturales y las dos pequeñas son artificiales estas son de la tienda de hobby lobby voy a vamos a ver cómo les dejamos las calabazas tenía ganas de pintar las macetas de color blanco pero pues creo que así le dan un poco de realce a la entrada aquí tengo unas calabazas que son naturales pero decidí mejor por ahí no ponerlas disculpen ese fondo por ahí aparece mi hijo lo siento bueno entonces este lo que voy a estar haciendo aquí es que voy a colocar estos focos o luces o lámparas candelabros como no recuerdo el nombre de estos pero por aquí estos tenían un poquito de suciedad así que la quitamos con la escoba las dos calabazas que ves en frente y las que están diagonal verde y rosa son calabazas reales esas las compré en logos ahora voy a decorar un poquito esta área como ven yo había estado diciéndoles en mis otros vídeos que voy a hacer una mezcla de halloween y otoño porque en este momento me ven que estoy embarazada entonces quiero de una vez aprovechar que puedo hacer algún movimiento todavía entonces quiero decorar ya un poquito más de halloween para estar lista con esa decoración estas sillas mecedoras que ves aquí son de la tienda de walmart te voy a estar dejando todos los links de la mayoría de los productos abajo en la caja de descripciones o en el primer comentario tenía varias almohadas estas son de la tienda de walmart y algunas otras son de la tienda de tg max así que bueno por ahí voy a estar haciendo un poco de decoraciones con esto y si tienen alguna duda por ahí o alguna sugerencia ya saben decírmelo no 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 Bueno, como les digo, miren, se ve súper bonito porque como que no hay demasiado color en la alfombra. A mí siempre me ha gustado hacer como más colorida. Ustedes pueden cambiar la maceta por una de un solo color, tal vez menos rótulos o letreros. Este como que lo voy a poner un poquito más acá porque se ve como medio inclinado ahí. Y pues sí, este fue el resultado. Así es como quedó. A mí me encanta. Ahí me dejan saber sus ideas, cómo han decorado. Y no te olvides, regálame un like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Bye. No te olvides, regálame un like, suscríbete y nos vemos en la próxima. No te olvides, regálame un like, suscríbete y nos vemos. No te olvides, regálame un like, suscríbete y nos vemos en la próxima. No te olvides, regálame un like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.